Pero claro, agradecidos estamos todo lo que transitamos por el pueblo de Moca, el casco urbano específicamente. Qué bonita está quedando la ciudad. Están asfaltando casi todo, reparando y terminando de completar los trabajos de los puentes que se destruyeron o casi se destruyeron. Hacen falta muchas cosas en el municipio de Moca que resolver en cuanto a infraestructura vial y todo esto, los puentes, los derrumbe. Pero se está trabajando, Diloneo Valle, siempre a la cabeza y claro, agradecer al gobierno esta inversión que está haciendo en el municipio. Lo que son los trabajos del asfaltado de las calles de Moca, sobre todo del casco urbano de Moca. Estamos ahora en la calle Córdoba. Ya anteriormente habíamos hecho la calle Tunti Cáceres, la calle Salcedo, la calle Inbel. Y, o sea, este reinicio comenzó exactamente desde el día 3 y no nos hemos parado. Aspiramos que el clima sea condescendiente para con nosotros y nos permita seguir avanzando, seguir trabajando. Hay varios que tienen 25, 30, 35 años que han sido sus calles abandonadas totalmente y que las autoridades municipales, como es el caso actual, no han asustado. No han tenido el compromiso ni la responsabilidad, ni siquiera en términos de los bacheos permanentes con esas calles. Por tanto, yo creo que es la oportunidad, es el compromiso, es el deber de nosotros, es de lograr que el presidente de la República, a través del Ministerio de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, pueda, pues, darle un abrazo. Sí, importantísimo este plan de asfaltado en el casco urbano. Bueno, en principio, un poco tedioso por el tránsito, se pone complicado, pero el resultado luego la gente lo agradece bastante bien. Y, bueno, le tiró Diloné esa cascarita, esa chinita al alcalde, que en las elecciones pasadas, pues, competían por ese mismo, ese mismo cargo, ¿verdad? De que no están asumiendo el rol que deben asumir, y bueno, y el beneficio es para el pueblo. Eso es lo que al final se quita.